Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones de estos hermosos chicos. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, iniciamos con el Air Mix. Bueno, esto les comenté en el video del día de ayer, pero ya lo que les traigo ahora es algo completamente pues fresco. Y algo el cual el mismo Wai ya lo confirmó, porque se fue de boca y pues Wai confirmó de que sí amigos, Air y Mix están trabajando en una serie Biel. Hasta el momento en sí, no lo ha confirmado la JNTV, pero ya por voces, o sea, ya escuchamos por el actor Wai de que Air y Mix sí están trabajando en un nuevo proyecto. Así que al parecer amigos, esto es completamente cierto, completamente real y solamente pues falta de que la JNTV lo confirme. Así que nada, déjenme acá abajitos comentarios ustedes qué opinan, qué piensan y si es que están felices de ver a Air y Mix en una nueva serie Biel. Esta serie Biel se llama Voluntad de Cupido. Así que déjenme acá abajitos comentarios ustedes qué opinan con respecto a esta noticia. Continuamos con el Sanju, con el programa de variedades. Bueno amigos, al parecer el programa de variedades de la serie Wai Beslog va a tener 8 episodios. Sí amigos, 8 episodios. En sí todavía esto como es un rumor, no está nada confirmado, pero aquí ustedes saben cruzando editos para que sean 8 episodios. Y pues nada, muchas personas se preguntan cuánto va a durar cada episodio. Espero de que cada episodio dure mínimo unos 20 minutos o media hora, por favor. Así que estoy demasiado entusiasmada por ver este programa de variedades de la serie Wai Beslog. Un programa en el cual ahí vamos a ver las bonitas interacciones de los chicos. Y el día de hoy Sanju nos dejó este hermoso video en su cuenta personal de Instagram. El cual menciona es tiempo de acabar con el cáncer de mama. Si no me equivoco esto es como una campaña en la cual participa nuestro querido San. Y pues siempre pues ahí diciendo a las personas de que se hagan sus chequeos médicos. Ustedes saben siempre es bueno prevenir, no prevenir más que todo la prevención, no. Y ahí vemos de que pues San nos dejó este video dejando este mensaje, no. Es tiempo de acabar con el cáncer de mama. Seguimos con Pimiu, este hermoso niño tuvo un like en donde nos dejó. Nuestro querido Pimiu estaba con un mini mini Miu. El cual me dio mucha risa, en serio se veían completamente adorables. Continuamos con el Max Tool, amigos bellos. Al parecer el Max Tool regresa con una nueva serie BL. Bueno les comento básicamente de que se va a adaptar una novela a serie. La cual esta se llama Wande Wittaya. Wande Wittaya, acá abajo les dejo el nombre. Y bueno muchos fans en sí están bastante emocionados. Ya que están proponiendo y están sugiriendo de que el Max Tool sean los protagonistas de esta serie BL. La trama de esta historia, de esta serie es sobre el romance de un boxeador y de un médico. Así que aquí ya les dejo algunas imágenes. Y pues diganme ustedes que opinan, que piensan, desean de que el Max Tool sean los protagonistas de esta serie BL. O quizás ustedes tienen otra pareja la cual les gustaría de que sean los protagonistas. Como les comento en sí, este de que el Max Tool tiene muchos proyectos de estos bellos chicos. También al parecer hay un rumor bastante fuerte de que se nos vendría la segunda temporada de la serie Manner of the Act. Donde ahí tenemos como protagonistas sí o sí pues al Max Tool. Así que acuerden que sí nos den una segunda temporada de la serie Manner of the Act. Una serie que en lo personal me gustó muchísimo. Esta serie, si es que ustedes no la han visto, se la recomiendo mucho. Manner of the Act tiene de todo amigos. Tiene escenas bonitas, escenas picantes. Tiene suspenso. Nos tienen intriga. Y como que uno tiene que tratar de ahí de averiguar quién es el asesino y todo eso. En serio es bastante interesante la serie Manner of the Act. Así que se la recomiendo un montón. Continuamos con otra serie Manner of the Act. La cual se llama Mi ADN dice que te amo. Esa serie viene de Taiwán y en serio estoy bastante emocionada por verlo. Aquí ya les muestro el póster oficial. No sé amigos, yo estoy súper súper entusiasmada por ver este nuevo proyecto de Taiwán. Continuamos con una noticia la cual alegrado a todo el mundo. Al parecer se formó una nueva pareja, una nueva parejita en el mundo del BL. Más que todo les comento de que la hermana de Taiwán publicó una foto en la cual se puede ver con una chica. En la cual esta trabajó en la serie Together. Ella es actriz de la G&TV. Y bueno, básicamente las chicas estaban en esa imagen pues abrazadas, muy cariñosas. Y pues entonces como que esto emocionó a todo el fandom. Y lo que escribió la hermana de Taiwán en la descripción como que sí enloqueció a todo el mundo. Básicamente ella escribió en las buenas y en las malas te quiero Gigi. Y bueno, esto fue lo que ella escribió y pues ya los fans enloquecieron. Y empezaron a decir de que sí son novias y de que pues han confesado su amor. Las chicas en sí no han dicho nada, no han confirmado, pero tampoco lo han negado. Pero en sí, como les dije, muchos fans y también otras cuentas están mencionando de que las chicas sí son pareja. Aquí les dejo yo algunos videos los cuales las chicas compartieron. Y bueno, también les comento de que una actriz bastante conocida que se llama Ploy. Ella comentó su publicación y dijo, tan hermosa. Y la otra persona le contestó, mi novia puso, mi novia puso en pregunta, ¿no? Eso fue lo que le contestó la otra personita a la actriz. Así que pues amigos, como les dije, ahí solamente compartieron estas imágenes. Y pues nada, veamos qué es lo que pasa. O sea, las chicas hasta ahora no han confirmado nada, pero tampoco lo han negado. Así que digan ustedes qué opinan con respecto a esto. Bueno, ya diciendo esto, terminamos. Por favor, si les gustó el videíto, dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá bajito su comentario. Así que me retiro. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós.